Como malo y casi en pésimas condiciones, calificó el secretario del Ayuntamiento, José de Jesús Flores Segura, al Centro de Seguridad Ciudadana. Señaló que se desconoce el por qué se encuentra en mal estado esta obra que buscaba beneficiar a la ciudadanía. Algo ha de haber ahí, que no lo han querido, que no se entregó, que se estaba echando a perder, tiene un mal uso, está muy bonito, muy bien diseñado, está ya muy dañado, no tiene por qué estar dañado los plafones, el agua. Destacó que hasta el momento no se cuenta con un documento que avale al Ayuntamiento como propietario del inmueble, pese a que supuestamente fue el expresidente Carlos Felton González quien lo recibió. Resulta que ahorita que me entré yo a investigar ese tema, no está tampoco en la entrega-recepción. El gobierno del estado nos pide permiso para poner ahí una unidad del nuevo sistema y resulta que le digo, es que yo pensé que era tuyo. Y él dice, no, es que yo pensé que era tuyo, entonces resulta que no había como que una coordinación ahí. Si ahorita se dan una vuelta a bienes municipales, si se dan una vuelta ahí a Contraloría, a las dependencias que tengan, se van a dar cuenta que los traigo presionados a que me den esos papeles donde están, que me den un informe donde están, porque no es posible que estemos ahí. Señaló que existe un gran caso de omisión en el tema por la pasada administración. Mencionó que el inmueble ha recibido mantenimiento gracias a los militares que actualmente habitan en el lugar. Gracias a ellos, ese edificio ahí está vivo, gracias al ejército. No, ya se lo hubieran acabado los cholos, ya fuera ahí, pero gracias al ejército ellos le han dado mantenimiento cuando no tienen por qué darle. O sea, ahora ellos tampoco debieran de estar en esas condiciones, verdad, porque no son dormitorios. Ellos usan como sus dormitorios, su resguardo de todo lo que es la zona sur. Flores Segura afirmó que como autoridad buscará los medios necesarios para afincar responsabilidades por el estado en que se encuentra el Centro de Seguridad Ciudadana. Con imágenes y edición de Pedro Velarde, reportó para las Noticias TVP, Carilia Macedo.